El viernes 10 de marzo en el auditorio de nuestra universidad se dio inicio al ciclo de música en la UNAJ con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Esta orquesta la vine a hacer, el proyecto, la veo crecer y veo hoy que están con una orquesta completa y tocando una sinfonía de Brahms, la verdad que es fantástico. Es fantástico porque es un público nuevo, yo estoy convencido que el público hay que ir a buscarlo, hay que formarlo. Nadie se va mal de escuchar un concierto, sea una sinfonía de Brahms, de Beethoven, de lo que sea, a la gente le llega y hay que hacer una docencia mostrando esta música porque no para nada es elitista. Felices de iniciar un nuevo ciclo aquí, preparamos para hoy un muy lindo programa con algo de música barroca, con el concierto de flautas de Vivaldi, empezando el ciclo de las sinfonías de Brahms, que es un nuevo y gran desafío para la orquesta y para ofrecerle un hermoso repertorio al público. Cerrando un poquito con este danzón de Márquez que le pone un toque de danza al final. Y por supuesto que esto es el inicio de un ciclo en el cual vamos a tener también muy lindas sorpresas o invitados de muy alto nivel, gente como Ángel Frete de la Filarmónica, o como José Araujo, solista principal de cello de la Sinfónica Nacional. También jóvenes solistas de la orquesta, jóvenes y muy jóvenes solistas que están iniciando carreras importantes y que vamos a tenerlos por acá también. Y recorriendo repertorio variado, ¿no? Brahms, un poco de Sherazade, que es lo que vamos a hacer en el próximo programa. Tchaikovsky, volveremos a transitar Beethoven, que es el ciclo que finalizamos en el curso del año pasado. Así que, bueno, con directores invitados también. Bueno, fue muy emotiva, muy fluctuante. Como que la hora era muy tranquila, pero el tercer movimiento era bastante movido. Y un toque de nervios, como siempre. Pero nada, esta vez los pude controlar mejor. Y cada vez se va aprendiendo mejor. Y aparte de tener al maestro al lado era como muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!